Mirad chicos, ahí justamente está señor Potato No sé qué está haciendo, pero le vamos a proponer que yo hackee la cuenta de Gustavito La cual le regaló mi padre con todas las skins de Fortnite Te vengo a ofrecer un trato que no puedes decir que no ¿Qué me vienes a ofrecer? Bueno, ¿te acuerdas de ayer que mi padre le regaló finalmente a Gustavito y no a ti? La cuenta con todas las skins y con más de un millón de pavos de Fortnite Sí, la verdad que no me gusta que me lo recuerdes Hoy posiblemente te la podré dar, ¿no? A la cumpa Tengo a un colega llamado Franela que es bastante bueno hackeando Franela, ese me suena Así que si tú me das tu veredicto, ahora que no estás salvador Podríamos liarla muy pero que muy parda Me acabo de colar en la partida de Gustavito y el señor Potato Ahora entenderéis todo Ahora mismo Gustavito y el señor Potato estarán en la misma partida donde solamente estoy yo Porque como siempre se la he robado Así que todo el mundo suscribiros al canal, pegarle un pedazo de like Y quiero que todo el mundo utilice el código ARTA Porque ya somos más de 20.000 personas visitándolo Le he dicho al señor Potato que se pelee muchísimo pero que muchísimo con Gustavito en esta partida En plan que le pique un montonazo, que le hable un montón de cuentas Que le hable un montonazo de mí, que yo estoy de su parte, bla, 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 bla Porque en el anterior vídeo yo estaba en la parte de Gustavito y en contra de Eric Pero ahora el tito ARTA ha cambiado ¿Qué haces, Eric? ¿Qué haces? Venga, al carrer Porque es que mucha gente en los comentarios me puso que Gustavito era un mentiroso Pero yo sigo sin creerme eso de que Gustavito realmente no sea pobre Yo voy a confiar en él de momento Pringado, pronto Ok, pringado, el pringado te va a quitar a la novia y te va a quitar a la cuenta, chaval Después lo que haremos para picarlos un montonazo y que se enfaden muchísimo entre ellos es Hacerles un PvP o hacerles retos donde simplemente participarán ellos Yo no participaré, yo simplemente estaré de espectador Mira, a ver si ese coco como me lo he comido Así me va a comer tu cuenta, te vas a quedar sin cuenta Mira como te robo las cosas, madre mía ¿Qué me pones tu cuenta? ¿Por qué no sabes la contraseña? Pues no, eso es lo que piensas tú, Gustavito Ahora mismo mi compañero Salva no está, que siempre está en los vídeos Pero le dije que no estuviera porque si no me dificultaría muchísimo el plan Porque ya sabéis que él piensa que Gustavito me está mintiendo Partes de mi equipo, Eric, estás muy confundido Harta es lo que quiere que creas Ahora no se lo vas a comer a Harta Toma, mira, lo ha tirado Lo acaba de tirar Putísimo, Eric, qué grande que es Gustavito, pero te has caído, que eso ya queda mal ¿Y sabes qué? Ahora te quedas ahí Por tanto Vale, se va, Gustavito se va, es hora de hablar con Eric Eric, 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 ven, 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 ven Vale, lo estás haciendo bien, ¿verdad? Sí, sí, se ha fijado y se ha ido, se ha ido para allí Lo he visto que de repente la has cogido y la has tirado del hotel Sí, lo he tirado del hotel Ahora mismo lo que quiero que hables Has hablado de la cuenta, ¿verdad? Le he dicho que va a ser mía, no sé Pero ahora mismo quiero que le metas un montonazo de presión Con que tú vas a ir a mi casa ¿Qué le digo? En plan, que vea tu casa y que más Y que te acabo de enviar una caja a tu casa Con la contraseña de la cuenta Vale, vale, vale Y lo que el señor Potato va a venir a mi casa Seguramente sea verdad Yo no digo nada, lo digo todo Al final del vídeo veréis absolutamente todo Gustavito, yo solo te digo que yo en dos días veo harta Yo me he invitado a su casa unos días Yo solo te digo No te voy a invitar a su casa porque eres demasiado bringado y no eres su amigo Básicamente tengo a su madre compinchada Por si le mando ahora mismo una caja secreta Que la tengo justamente ahí De hecho, os lo voy a enseñar O hace las cosas bien Gustavito y deja de mentir O vas a terminar mal Yo no mentiré nada Esta típica caja va a ir a la casa de Eric al final del vídeo Y va a tener que reaccionar Pero claro, lo que yo no sé es si realmente va a ayudarme O realmente su madre me va a decir Venga harta, vete a tomar por culo Porque es que con su madre no es que me lleve muy bien principalmente Ahora, lo único que tengo que saber es ¿Dónde cojones están estos dos? Pero si la harta está de parte mía, anda Eric Pero que la harta no está de parte tuya Puede estar muy de parte tuya Pero a mí me ha dicho que nada, voy a ir a su casa Y me ha enviado un correo Donde está literalmente el correo y la contraseña de tu cuenta Y si tú te vas a ir con el harta Te aseguro que salva se vendrá conmigo ¡Es un dinosaurio! ¿Me va a atacar o algo? Es pacífico, ¿verdad? Pacífico mis cojones Pacífico mis cojones Eric, Eric, ven por favor Ven, dile a Gustavito que tienes que ir un segundo Gustavito, me tengo que ir un segundo Ahora vengo ¿Cómo te vas a ir un segundo? Ah, no, no llore, no llore Corre, Eric, corre Harta, ¿dónde estás? Eric, ahora mismo me he quedado encima de un harta Y si no me salvas ahora mismo Estoy súper, pero que súper jodido ¿Dónde estás, Eric? Te veo, ah, estoy harta Estoy ahora mismo en la copa de un árbol Y creo que tengo un dinosaurio justamente por aquí abajo corriendo Harta, harta, se está creyendo lo de la cuenta Corre, salva, por favor Vale, ahí, ahí, ahí Ay, gracias, gracias, gracias Si no, me he reventado, vale ¡Viene Gustavito! Quiero que le digas que te acaba de llegar la caja Y que... Yo que sé, tío Que te acabo de mandar un mensaje De que te acabo de dar la cuenta ¿Qué cojones está pasando? ¿Por qué Gustavito está quieto? ¿Qué ha pasado, chicos? ¿Me escuchas? Hola, 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 hola ¿Por qué está quieto, Gustavito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Escuchas sí o no? Harta ¡Eric, Eric, Eric! ¿Me escuchas? ¿Eric? ¿Escuchas harta, harta? ¿Qué está pasando? ¿Qué hacéis? Ahora, ahora cuando lleguemos a la zona Cuando cierre el punto te lo explico, harta ¿Qué? ¿Qué está pasando? Es muy privada ahí, ahí Para contártelo aquí andando Nos vamos a entrar a la... ¿Privada de quién? ¿Por qué se ha ido Gustavito? Ahora te lo explico A ver, me siento ¿Qué pasa? A ver, que Gustavito ha dicho Eh, cojo y me voy Y en plan se ha rayado Porque se pensaba que vamos a... O sea, le vamos a quitar la cuenta Y ya se ha ido a cambiarle todo El correo, la contraseña Y ha dicho que vamos Que me voy a quedar yo sin cuenta Hay que hacerlo rápido Díselo a Franela No le puedo avisar a Franela Creo que ahora mismo No está Franela en casa ¿Y cómo lo hacemos para que no coja la cuenta? No te preocupes, Eric Que tengo la solución ¡Dios! ¡Tenemos dos minutos, Eric! Para escondernos de Gustavito Carta, tío ¿Por qué antes apoyas a Gustavito a Minos? Sabiendo que yo soy mejor que él Para picarle Simplemente es para eso Para que él también piense que yo voy con él Aquí hay un monstruazo de escondite secretos Así que vamos a escondernos ya, Eric Vente, harta, 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 harta Vente conmigo, harta ¿Quieres que nos escondamos ahí? Pero es que yo no me quiero esconder contigo, ¿sabes? Uno, porque yo me quedo aquí Literalmente me quedan 40 segundos Buah, pedazo de escondite Acabo de encontrarse ¡Dios! Gustavito, tienes 5 minutos Para buscarlos Bueno, pues voy a ir para arriba Porque seguro que estaré arriba escondidos Estás ahora mismo al lado de una persona Pero cállate, eh Bueno, yo, Eric, ya está Si está al lado tuya, está al lado tuya Pues no digas nada, harta ¿Sabes cómo os puedo encontrar? A ver A mí no me va a encontrar Faltas tú, Eric Mira, te he dado la ventaja de que me mates a mí Pero tienes 2 minutos, 20 segundos para encontrar a Eric Y no lo vas a encontrar porque eres un putísimo pringado Pero, pero, encima, está encima Eric está detrás de esa pared Pero cállate, harta Yo siempre te digo que está ahí Justo ahí Delante, delante 8, 1 Lo acabo de matar En el segundo Cuando justo acaba de sonar Gustavito Vamos, Gustavito Vamos Tienes ahora mismo Un minuto y medio para esconderte Yo ni te voy a ayudar, ¿vale? A ver Me voy a esconder Ya está Eric, al ser dos Tenemos ahora mismo 2 minutos, 58 segundos Para encontrar a Gustavito Gustavito Tú sabes perfectamente Que si te encontramos ahora mismo Vais a ir 1-1 con Eric Y tendréis que hacer PVPs finales Para decidir quién se queda Y quién se va Gustavito Como yo te dije Lo de la pista En qué piso estábamos Tú también me puedes decir Dónde estás tú, ¿no? ¿En qué piso? En el de arriba En el de arriba Vale, pues vamos al de arriba, ¿no, señor potato? Vamos Aunque yo creo que con la lógica de Gustavito Arriba es abajo Y abajo es arriba ¿Cómo que no te vamos a esconder a Gustavito? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí está Gustavito! ¡Mátalo! ¡Pol! Eric 1 Gustavito 1 VVP Final Esta es la final, amigos El que gane se quedará con la cuenta Más tía, Gustavito Yo no entiendo lo que está pasando Gustavito Que está justamente por detrás mía A mí no me mote Si está justamente en los dos cubos Ahí va Gustavito Ahí le díta, le díta, le díta, le díta Le díta, le díta Se empiezan a disparar Gustavito Gustavito Gana la primera ronda de este boxfight pvp ¡Qué suerte, tío! Eric, ponte las pilas ya De hecho, fijaros Yo voy a intentar jugar esta ronda al máximo Es la única ronda en la que voy a participar Gustavito Le meto así Le meto así ¡No! ¡Me la ha robado! ¡Me la ha robado, cabrón! ¡Suerte! ¡Hala! ¡Me la ha robado! 1-1 en el PvP final Entre Eric y Gustavito Por la cuenta multimillonaria de mi padre Iba Gustavito Que se cae Eric que sabe perfectamente lo tiene que hacer Gustavito que se encierra ¡Se mete en su cubo! ¡Pero no me lo puedo creer! Gustavito 2 Eric 1 Señores y señoras Gustavito Tiene dos puntos Va hacia arriba Como ganar ahora mismo Gustavito Eric te queda 50 Aunque es mentira Porque se la vamos a hackear Si en el caso de que gane Gustavito Ahí va Gustavito subiendo ¡Hacia la montaña! Gustavito abajo Señor potato arriba Señor potato 2 Gustavito 2 Esto se decide En el último PvP Y creo que voy a tener que decirle a Flaneda Que se dé Caña ya Vale Flaneda ¿Cómo vas? ¿Cómo vas por ahí? Por el pinganillo ¿Qué necesitas más tiempo? Me cago en la leche Vale pues chavales Voy a participar en este PvP amigos ¿Dónde? No me vais a esconder ¿Cómo? ¿Cómo que te vas a esconder? Ah bueno pues estás aquí Gustavito Hijo de mi vida ¿Qué haces aquí hermano? Que me mata Gustavito Que me mata Gustavito Que me mata ¡Ale amigo! Tranquilo Vale ¿También estás campeando señor potato? ¿En serio? ¿Qué es ese la sierta? Flaneda ¿Cómo vas tío? ¿Cómo vas? Amigos En esta también voy a participar Lo siento Pero os voy a reventar Contra mí nadie puede Gustavito es mío Gustavito vale ¿Ale 51? Venga chaval Para tu casa Gustavito Gustavito que te tiro amigo ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Let's go! Vale Flaneda ¿Tienes ya o qué tío? Yo ya no participo chicos Vais dos Gustavito dos Eric dos Así que el que gane Aquí Ha ganado amigos Dale 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 Champion Dale Champion Gustavito ¿Qué te estás haciendo tío? Vamos Eric Vamos Sí Menudo hacker No ¿Qué? Aguántate Ahora la cuenta Es mía Mentira La cuenta Es nuestra YAAHAHAHAHAHA